De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está nuestro lavado? ¿Todo limpiecito? ¿Nada de egoísmo, vanidades? ¿O nos quedó un poquito de ropa sucia porque no nos ocupó en la lavadora? Siempre va a quedar algo, siempre va a quedar algo de egoísmo Siempre va a quedar algo de vanidad Siempre hermano Por eso necesitamos lavar siempre Las manitos las lavamos una vez al año Una vez al día ¿Cuántas veces? Muchas Porque la suciedad se pega Bueno eso mismo con nuestro egoísmo Con nuestras vanidades Con nuestra soberbia También hermanos con nuestras impaciencias Tenemos que ir siempre lavándonos Siempre Y el Señor tiene esa paciencia de esperarnos Y está con su agüita Está con su agüita de la paz, del amor, de la bondad Para ayudarme a limpiar ¿Sí? Bueno Y vamos a ver Vamos a ver qué nos toca hoy día después del lavado A ver qué piensas tú Después que lavas ¿Qué tienes que hacer? Hay algo que a mí no me gusta Nada, 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 nada Reconozco No me gustó antes ni ahora Y creo que nunca me va a gustar Pero si hay que hacerlo, se hace Reconozco que antes con mis hijos Bueno, tenía que planchar Ahora No Bueno El día del planchado Veamos ¿Qué me pide el Señor? Está bien, tengo que planchar Y una hermana ¡Uy! Las cosas impeques ¿Ya? Mi hija Pero ¡Uy! Perfecto Yo las reconozco Y le hago la venia Porque yo no soy capaz Ya Los pantalones con diez rayas No con una Bueno Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer también con lo espiritual? Señor Ayúdame a planchar todas las arrugas del prejuicio Que he recogido durante los años Para poder ver la belleza en los demás Qué importante hermanos queridos El prejuicios del prejuicio del prejuicio Esos arrugas Esos prejuicios que tengo Tanto tiempo que me impide ver lo bello Me impide ver lo que se ha cambiado la persona No, sigo, sigo, sigo con esas arrugas, con esos prejuicios. Entonces, hermanos queridos, vamos, cuando esté planchando, bueno, yo no plancho, pero cuando ve a planchar, que planche mi prejuicio, hermano, planchalo, por favor, sácalo. Porque matamos, decimos, no matamos nosotros. No, no, yo no he matado. Claro, físicamente, a lo mejor no. No, pero diariamente, cuando matamos por esto, hablar mal, y esas personas que no escuchan hablar mal de los demás, ya se hacen un prejuicio de la persona sin conocerla. Y cuando la conocen, ya la tienen juzgada, catalegada y condenada. Y ni siquiera la saludan con un gesto así, y la otra persona que va con amor, que quiere, y que he hecho, si ni la conozco, ni me conoce, ¿por qué así? Porque alguien ya dijo algo de, y aunque yo no quiero, hermanos queridos, va quedando en nuestra conciencia, va quedando ahí. Así que hoy día es un tremendo día del planchado. Cuando yo esté planchando, dirá, madre, Señor, ayúdame, sácame estos prejuicios, y ubica a la persona del prejuicio que tienes, que ya la has condenado, y a lo mejor esa persona cambió, igual que tú, igual que yo. Si siguieran conociendo a la trinidad hace 10, 15 años, ¡qué terrible! ¿Por qué? Porque he cambiado mucho, mucho, me queda mucho, claro. Pero si me juzgan, la gente que a lo mejor ni siquiera la cabeza la fedea, pero no, que vea, ya, de que tú y yo podemos cambiar. Así que digámosle al día, Señor, Señor, saca todos mis prejuicios. Ayúdame a no condenar, ayúdame a mirar con bondad y misericordiosamente como tú nos miras a nosotros. Cuatro amigos, cuatro corazones, se atrevieron a creer en Él. En el que dicen es el santo de Israel, recorriendo valles y montañas, van cantando al amanecer. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. Se encontraron con un mar de gente, todos quieren ver al Señor. Sin dudar lo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor. Jesucristo les quedó mirando, tanta fe tocó su corazón. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. El Nazareno está aquí, el Nazareno, perdona los pecados y sana a los enfermos. Gracias.